Hola, hoy les voy a enseñar a hacer esta estrella de papel, así sería nuestro modelo finalizado y para hacerlo vamos a necesitar de una hoja cuadrada, acá la tenemos y lo primero sería marcar una línea en vertical y una horizontal bien, a la hora de tener esto lo que vamos a hacer es llevar las cuatro puntas hacia el centro bien, luego de llevar las cuatro puntas hacia el centro, nuevamente estas cuatro puntas hacia el centro muy bien después de haber hecho esto, lo que hacemos es cerrar la figura por la mitad llevando de arriba hacia abajo justo así, bien lo que hacemos ahora es doblar por la mitad llevando la parte derecha hacia atrás y vamos a abrir por acá, ahuicamos y lo que hacemos es presionar por esta parte de arriba hasta que nos quede este triangulito y marcamos todos los costados giramos y hacemos lo mismo, pero en este caso está del lado derecho ahuicamos por acá presionamos por acá hasta que nos quede el triangulito y marcamos todos los contornos y nos queda de esta manera ahora lo que hacemos sería llevar desde esta punta hacia el punto de acá justo así, bien marcado y marcarlo bien desdoblamos y lo que hacemos ahora va a ser abrirlo de esta manera bien y como ven tenemos estas líneas que forman un cuadrado si se dan cuenta y lo que hacemos es meterlo y remarcar esas líneas de esta manera de esta manera justo así, bien marcado hasta que nos quede de esta manera bien cuando esté marcado nos va a quedar de esta forma justo así y lo que vamos a hacer ahora es ir cerrando un dedo ponemos en el centro para ir cerrando, cerrando y que también se marquen estas líneas de acá vamos cerrando, cerrando hasta que nos quede de esta manera muy bien, justo así marcamos ahí lo movemos de esta manera también para marcar toda esta zona acá también le damos lo marcamos de nuevo para que se noten mejor las líneas y bien lo posicionamos bien de esta manera y lo que hacemos es abrir un poco por ambos lados al mismo tiempo por acá también vamos abriendo así bien más o menos ahí a ver esta parte de acá está está muy acomodado y bien justo ahí ya estaría terminada nuestra estrella de papel bueno esto sería todo gracias por ver este video no olviden suscribirse y dejarle su like no 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 Gracias.